Buenas noches, Europa sigue afectando al otro lado del Atlántico muy pendientes. Han estado todos los índices de Wall Street a la cumbre del G20 y finalmente han cerrado en negativo. De esta manera, el Dow Jones se ha dejado un 0,51% hasta los 11.983 puntos, el S&P 500 abajo un 0,6% y se coloca en los 1.253 enteros y las pérdidas del Nasdaq 100 rozan el medio punto porcentual hasta situar al índice en los 2.356 puntos. Tan solo 5 valores del Dow Jones han conseguido salvarse de los números rojos. Destacan McDonald's y Alcoa, pero sus ganancias no han conseguido rebasar la barrera del punto porcentual. Las acciones de McDonald's después de esta jornada cotizan en los 93,81 dólares y las de Alcoa lo hacen en los 10,93 dólares. La banca ha sido la más castigada de la sesión y precisamente el Bank of America ha caído un 6% y sus títulos alcanzan los 6,49 dólares la acción. Le ha seguido Intel con descensos del 1,90% y cuyos títulos se cambian por 23,74 dólares. Otra noticia que no ha sentado demasiado bien a los inversores ha sido los 80.000 puestos de trabajo que ha conseguido crear la economía americana en el mes de octubre, 20.000 menos de lo esperado, aunque ha situado la tasa de desempleo en una décima por debajo de lo que estaba hasta el 9%.